Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a La Hora Figuera Real. Estamos en directo, es 4 de la tarde de este martes 31 de enero de 2017. Hace un día estábamos en Navidad y ya hemos acabado el primer mes del año 2017. Hay una serie preciosa para los periodistas que se llama The Newsroom, que dice una de sus frases más importantes, que no hay nada mejor para la democracia que un electorado bien informado. Y para ello tenemos este martes a nuestra tertulia política y voy a presentar ya a nuestros tertulianos políticos, a mi derecha, a su izquierda de sus pantallas, Pedro Fernández de Ciudadanos, bienvenido. Buenas tardes, Julián, gracias por invitarme. Eso es, esta es su casa, ya lo sabe. Un poquito más a su izquierda, mi vez peinado, le ganemos, bienvenida. Buenas tardes. La primera vez que viene, bienvenida. Hacia su derecha, Sara Martínez, portavoz del PSOE de Ciudad Real y del Ayuntamiento, bienvenida. Muy buenas tardes y gracias. Y a su lado, Rosario Rosero, del Partido Popular, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nos ponemos en faena porque hoy toca tertulia municipal, tertulia de Ciudad Real. Este tema ya lo hemos tratado muchas veces, como diría el tertuliano Pedro Fernández, pero es que da para hablar. Los presupuestos 2017 en Ciudad Real. Hay muchos temas, alegaciones sobre cultura, zona FAS, que es muy importante y que tenemos mucho que debatir. Y CRTV, que desde aquí damos la bienvenida a un nuevo medio en Ciudad Real. Nos alegramos mucho por nuestros compañeros periodistas, pero hay también que debatir sobre ello. Pedro, un poquito en general, pero particulando, los presupuestos de 2017, ¿qué le parece? Ya hemos hablado mucho de ello también. Sí, hemos hablado, pero vamos, da para hablar sesiones y sesiones. Vamos a ver, nosotros votamos en contra. Nosotros creemos que son unos presupuestos ficticios, porque ya que no reflejan la realidad del dinero que se va a gastar. Todos nuestros ciudadanos deben de saber, nuestros vecinos, que es, bueno, pues una estimación, llamémoslo así, pero en absoluto reflejan lo que el equipo de gobierno va a intentar hacer. También son unos presupuestos que creemos que no tienen en absoluto ningún tipo de plan de ciudad. Son unos presupuestos que se dejan un poco llevar ese relentín de años anteriores y, claro, nosotros lo que queremos, porque, claro, nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es un plan de ciudad, un plan de futuro para Ciudad Real. Ellos, pues, lo único que han apostado un poquito más es en cultura y vemos que ya una asociación está diciendo, oiga, que por ahí no es el camino, una asociación cultural. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente que planifiquen, que planifiquen bien este gobierno, estos presupuestos, para llevarlos a cabo y que Ciudad Real, pues, de verdad, tenga ese peso. Nosotros vamos a apostar por un Ciudad Real gastronómico, un turismo de interior, que es muy importante. Queremos un plan para que vengan empresas a Ciudad Real, un plan, pues, eso, de riqueza económica. ¿Mieves? Bueno, pues, nosotros no opinamos como el señor de Ciudadanos y, seguramente, tampoco como el Partido Popular. Desde luego, no son los presupuestos de Ganemos. Si fueran los presupuestos de Ganemos, serían unos presupuestos mejores todavía, pero no son unos malos presupuestos. Pensamos que se ha avanzado una de las propuestas que llevó Ganemos, que se aceptó por el equipo de gobierno en materia de la propuesta de estrategia de trabajo garantizada, una propuesta imprescindible para avanzar en materia de empleo, que es una de las grandes preocupaciones ciudadanas. O estamos ahí o no estamos. O son unos buenos presupuestos si avanzamos en materia de empleo o no avanzamos. Se avanza en medidas de igualdad de género. Otra propuesta de Ganemos, transversalicemos los presupuestos, empecemos a mirar los presupuestos para integrar la perspectiva de género en todas las áreas. Se avanza en servicios sociales, un área también que es una preocupación para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. En definitiva, se avanzan en los grandes ejes que nosotros y nosotras consideramos que nos está reclamando la gente y que han sido grandes áreas abandonadas por los largos años de gobierno del Partido Popular. En ese sentido, entendemos que los presupuestos pueden ser mejores, pero que no son unos malos presupuestos. Sara Martínez. Bueno, yo creo que son los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real que son unos buenos presupuestos porque fundamentalmente a quienes se dirigen son a las personas. Y cuando se gobierna para todos los vecinos y la vecina de Ciudad Real hay que presupuestar para todas las sensibilidades. Yo creo que se va a hacer un esfuerzo muy grande porque es necesario en la colegialidad de acción social. Hay muchas familias en Ciudad Real que lo están pasando mal y hay que hacer una primera intervención y fortalecer esos servicios sociales que son el primer paso que se encuentran y a la primera administración, al primer sitio donde esas familias tienen que acudir. Eso se tiene que traducir en una mayor inversión y es como se ha hecho aumentar esa partida de ayudas individualizadas y también en cooperación internacional. No nos olvidemos de que no estamos solos, de que la solidaridad se manifiesta también más allá de lo que es nuestro ámbito más cercano y es una apuesta también importante de este equipo de gobierno. Luego el empleo, como dice la compañera de Ganemos, es fundamental para que esas familias que lo están pasando mal puedan volver a tener una vida plena el trabajo y eso es fundamental. Se está haciendo una apuesta importante en lo que es el INPEFE. Nuestro INPEFE tiene que tener claro la estrategia. Es cierto que del año pasado se apostó muy fuerte por los planes de empleo. Es un eje básico para esa primera intervención, pero yo creo que la creación de un área de pequeño comercio también es fundamental porque, reconozcamos, Ciudad Real es una ciudad con mucha pequeña empresa que hay que fortalecer y hay que ayudar a su crecimiento. Se elimina este año la licencia de apertura en los establecimientos. Creo que es un eje fundamental para esa creación de empleo, pero también las líneas, las subvenciones para la creación y para el fortalecimiento de esa empresa porque están muy bien los datos simplemente de creación de empresas, pero hay que mantenerlos en ese tiempo y hay que acompañarlos en toda esa aventura, nunca mejor dicho porque es muy difícil ser empresario, en esa aventura. Y ahí tenemos que estar, ahí tiene que estar el ayuntamiento. Y luego fundamental en limpieza, en inversión, en inversión en la ciudad. La ciudad no se puede sostener con unos servicios que se les ha dejado sin dotación presupuestaria, sin inversión, con maquinaria de hace 20 años, así no se puede sostener una ciudad. Y el equipo socialista lo que tiene que es invertir y es lo que hemos invertido. Se ha doblado el presupuesto de inversión de limpieza y también para la contratación de lo que nos permiten las leyes que son temporales. Ojalá pudiéramos crear plantilla y crear un trabajo mucho más estable. Yo creo que son los tres ejes fundamentales y Ciudad Real el año que viene estará en obras para mejorar la ciudad, siempre para mejorar, porque es necesario mejorar tanto el centro como los barrios, porque es importante no olvidarnos de los barrios que también forman parte de Ciudad Real y que han estado abandonados durante estos años del gobierno del Partido Popular. Pues es su turno, Rosario del Partido Popular. Bueno, pues son los presupuestos, decía mi compañera Nieves Fernández que eran los presupuestos de Ganemos. Pero vamos a ver, lo que es cierto es que lo pudimos ver en el propio debate del Pleno, es que todas y cada una de las enmiendas de Ganemos fueron aceptadas, con lo cual es normal que el Ganemos, puesto que apoya al PSOE, pues es el presupuesto del PSOE y de Ganemos. Eso está claro, no sé si dice que sería mejor. El caso es que todas y cada una de las enmiendas que presentó Ganemos fueron aceptadas por el equipo de gobierno, cosa que no pasó con las enmiendas de otros grupos. Decía la portavoz del gobierno, Sara, que eran unos presupuestos que ser empresario es difícil querer acompañar al empresario. Me alegra que diga eso, pero sí que es verdad que nosotros, el Grupo Municipal Popular, presentamos a esos presupuestos en una enmienda referida precisamente al tema de la creación de empresas al tutelaje empresarial, precisamente para acompañar a los empresarios en esta aventura que es emprender y desenvolverse en su negocio y fue rechazada por el PSOE. Entonces, hay muchas veces que las palabras, pues hay que también demostrarlas con los hechos. Decía también que se eliminaba la tasa de apertura y que eso también generaba que se pudieran crear empresas en Ciudad Real. Bien es cierto que esto fue una propuesta que hicimos el Grupo Municipal Popular el año pasado y que no se nos aceptó y ahora la llevan como suya. Eso nos gusta, que es verdad que ha habido enmiendas que nosotros presentamos en el anterior presupuesto que en este se han aceptado. Hablábamos, por ejemplo, de todo el tema de las remunicipalizaciones, que en el anterior presupuesto estaban en una partida destinada para transferirlas a la empresa municipal de la bien del suelo, bueno, ahora se llama EMUSER y que la rechazaron el año pasado y este año lo han puesto donde decíamos nosotros que tenían que estar. Y hablan también de cultura, ¿no? Es sorprendente también que sale de cultura de un modelo participativo, de esa seña de entidad que se habla por parte del equipo de gobierno del PSOE, de GANEMOS, del ADN, la seña de entidad que llevan impregnada la participación y es curioso, es curioso que después de montar unas mesas de cultura, uno de los integrantes de la mesa de cultura haga unas alegaciones al presupuesto que hace el PSOE diciendo que eso no es lo que se había hablado, ¿no? Eso sorprendente dice mucho también de la capacidad también de diálogo y también de tener en cuenta al resto de fuerzas o sectores sociales. Y termino con una cosa y hablaba mi compañera Sara de inversiones. Sí, está muy bien invertir, pero hay una cosa que es un dato objetivo y es que el año pasado de 2016 se ha invertido un 10% de las inversiones que había. Y eso también demuestra la capacidad de trabajo del equipo de gobierno a la hora de llevar a cabo las cosas que están sobre el papel. Porque hay una frase que se decimos todos siempre que el papel lo aguanta todo, pero luego el papel hay que llevarlo a realidades. Y lo que es cierto es que a pesar de esas partidas que había ahí, de esos presupuestos que se decían participativos de 500.000 euros, hoy por hoy pues no se está haciendo. Será escapado, me imagino que se refería al año pasado. Decía el año que viene, pues esperemos que en 2018 haya inversiones y que no suceda como ha pasado en este caso, ¿no? Que estamos hablando de una capacidad de tener 15 millones de euros, 15 para invertir y invertir de facto, de hecho, un millón y medio. Y eso dice de la capacidad de trabajo y que muchas veces pues que las palabras huecas están bien, pero es verdad que cuando uno gobierna tiene que gestionar en el día a día y es donde se demuestra la capacidad de gestión y lo que es llevar a cabo proyectos para enriquecer a la ciudad y por tanto para garantizar el bienestar de los vecinos de Ciudad Real. Hemos hecho el calentamiento, Pedro. Usted ha hecho un adelanto del tema de la cultura. Hola, hay problemas ahí también. Sí, hemos recibido... Según usted, ¿eh? No, 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 vamos a ver, según yo, no, según pues la asociación que ha enmendado a los presupuestos y que les ha indicado que como está presupuestado las partidas de cultura, pues resulta que no se asemeja en absoluto a lo que la realidad de Ciudad Real pues se necesita. Es verdad que ha sido más un ruego que una enmienda, por el cual no ha sido aprobada porque no entra dentro ya del proceso administrativo, pero sí es un foro que deben de coger y tener en cuenta el equipo de gobierno pues para intentar pues dejarse aconsejar, que no es malo. En esta vida dejarse aconsejar no es malo. Yo, Julián, si me permites, es que tengo... me chirría mucho cuando ven un problema que se presenta una alegación. Me parece lo más normal, me parece un ejercicio democrático y me parece totalmente lícito que cualquier asociación, persona, presente una alegación a un presupuesto. Pero es que eso es lo suyo, tiene que haber alegaciones, tenemos que debatirlas. Eso es la participación. La participación no es, como hemos estado acostumbrados en esta ciudad, a que no se nos pidiese opinión, a que se rechazasen de facto todas las alegaciones, a que a las preguntas de vecinos se contestase con un sí o con un no, a que no se recibiese, a que no se diese contestaciones a los problemas, a que no se hiciese pública la información. Ahora tenemos otro modelo de hacer las cosas. Y Cultura en Tránsito presentó una alegación al presupuesto, que era más una declaración de intenciones, era más una manera de entender la política cultural, que por supuesto no se puede considerar como una alegación, porque administrativamente, en eso lleva razón el compañero Pedro, no se podría tramitar así, pero que por supuesto se tiene en cuenta y se trabaja dentro de lo que es el Consejo de Cultura. Y para nada es un dato negativo tener esa alegación. Es más, es positivo porque hay que seguir trabajando y porque hay que seguir incorporando todas las sensibilidades al presupuesto, que se han hecho muchas, porque solamente ha habido una alegación. Se han incorporado muchas y de verdad funcionan esos consejos de participación y de verdad se llegan a acuerdos y se incorporan en los presupuestos. O sea, que no veamos algo negativo alegar, hacer una enmienda, porque no lo es. Eso es participación y en eso creemos y por lo menos este equipo de gobierno está trabajando en eso. Posario, perdóname. Sí, claro, es que parece ser que Sara ha descubierto la pólvora diciendo que es lícito hacer reclamaciones, pues claro que es lícito, claro que es lícito y además se debe hacer. Lo que pasa que, mira, lo que no tiene sentido es decir, o lo puedes decir, pero yo no lo comparto, decir que hay mucha más participación en el ayuntamiento ahora que antes cuando, por ejemplo, hablaremos de un tema ahora, cuando resulta que dice, ahora, vamos a ver, se ha aprobado en el pleno la delimitación de la zona azar del Torreón y dicen, es lícito, es lícito que los ciudadanos vecinos de la zona, osterios o no vecinos de la zona, hagan reclamaciones. Claro que es lícito, pero lo que no se puede decir que es participativo cuando esa propuesta que va al pleno no se ha contado con nadie, con nadie, con nadie y está documentado con nadie. Es que lo han dicho los propios hosteleros, lo han dicho, han dicho que erais obstusos, que ni siquiera dijimos que era un ejercicio que había sido, era ser obstuso llevar esa propuesta. Y no se han consensuado con los hosteleros. Los vecinos del Torreón no conocen de primera mano las propuestas. Entonces, claro, luego se aprueba con vuestra mayoría, con la que tenéis, de Banemos y de PSOE, y dicen, no, y ahora ya pueden hacer reclamaciones y eso es lícito. Claro que es lícito, pero es que el tema está en llegar a, cuando llegue la propuesta a pleno, llegue consensuada y no es el caso y ha quedado demostrado negro sobre blanco. Entonces, no se puede decir una cosa cuando no es, es que no tiene ningún sentido decir eso. Ahora, hombre, faltaría más, faltaría más, Sara, que aquellos vecinos que no consideren sus propuestas ajustadas o que no las consideren adecuadas, faltaría más que no puedan reclamarlas. Y luego, hombre, hasta podíamos llegar, como ha pasado siempre, como se han hecho alegaciones, siempre el presupuesto y se han considerado o no en base a lo que se ha estimado oportuno. Pero eso no lo habéis inventado vosotros. No, no lo habéis inventado. No. Lo que pasa es que imagínate qué hubiera pasado si la propuesta que llevasteis al pleno el jueves de la zona ZAS hubiera sido del Grupo Popular y hubiera pasado lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera dicho? Lo que es. Que es que es una propuesta que no se ha consensuado. Pues es una propuesta poco trabajada. Y porque la participación, además de hablarla, hay que ejercerla. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que es que dice, nosotros no lo hacíamos. No lo hacíamos. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, pero es que vosotros tampoco. Y además los está demostrando con los hechos. Y cuando quieras, tenemos de cronología. En ese caso en concreto, como en otros más, que no se ha consensuado con nadie. Y por eso estaban allí los hosteleros. Y por eso hay vecinos que están molestos. Y están cabreados porque no se los ha tenido en cuenta. Porque ni siquiera se les ha informado de las consecuencias que traía esa declaración. Y luego habrá reclamaciones. Y está en vuestra gestión. Y es vuestra responsabilidad la de quien gobierna. Y a quien le apoya, a quien ha aprobado esa propuesta. Ver lo que pasa. Entonces, mira, la participación sobre el papel, bien. Pero además hay que ejercerla y practicarla. Y hoy por hoy no se ha demostrado eso. Nieves, por favor. Bueno, yo no comparto en absoluto lo que está diciendo Rosario. Yo creo que, desde luego, ganemos. Y por lo que hemos podido ver al Partido Socialista, tampoco no le duelen prendas en aprobar mociones del Partido Popular o de Ciudadanos. Hasta 16, en el año 2016, mociones que no son de ganemos, se ha aprobado en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Cuando la mayoría la tiene el PSOE y ganemos, como decías tú, con un tono así un poco irónico, se han aprobado mociones de otros grupos. Cuando las propuestas son buenas, y entendemos que son buenas para la ciudadanía, se aceptan sin ningún problema. Es que muchas veces no compartimos el carácter de las propuestas que el Partido Popular hace, que tiene más que ver con una propuesta crítica de casi intoxicar el debate que de aportar algún positivo a la ciudadanía. Yo no sé si hay más participación. O sea, con poco casi podría decir, seguro, que hay más participación ahora que antes. Lo que, desde luego, estoy muy convencida es que hay más elementos de participación, espacios de participación que antes. Y es que fomentar la participación es una tarea muy complicada después de estos años. Mucho, porque la gente tiene la sensación de que la administración no escucha, de que no puede conseguir nada participando, ofreciendo su tiempo en espacios donde sus propuestas puedan elevarse a otros sitios, evidentemente. Y eso nos va a costar recuperarlo un montón. Y tenemos que ser capaces de ir a todas partes a decir que ahora se escucha, que ahora hay sitios donde pueden hablar, donde pueden opinar, y donde sus propuestas pueden elevarse de alguna manera. Y estas alegaciones forman parte de un ejemplo más de poder elevar propuestas de este tipo. Nosotros compartimos todo lo que Cultura en Transición plantea como alegación, en este caso, a los presupuestos de Ciudad Real. Estas alegaciones forman parte de nuestro programa electoral. Y, bueno, este no ha sido el método posiblemente más adecuado, formalmente más adecuado para llevarlo a cabo, pero nosotros intentaremos ir desarrollando lo que Cultura en Transición plantea a través de otros elementos de participación o de emociones o de otros recursos que estén a nuestro alcance para poder desarrollar esta propuesta en concreto. Me quedo con usted, Nieves, zona ZAS. Es un tema a debatir porque hay tres partes. Hosteleros o propietarios de las empresas, vecinos y ciudadanos en general. Sí, es un tema muy complicado, evidentemente. Articular, ser capaces de que los empresarios y empresarias desarrollen su trabajo y no se vean mermados sus puestos de trabajo en este sentido. Que los vecinos puedan descansar, porque yo siempre he defendido que los centros de la ciudad son para disfrutarlos, cuando llegan las ferias, cuando llegan las fiestas. Pero, claro, no estamos hablando... No es lo mismo que los vecinos de la Plaza Mayor sufran durante tres o cuatro días de Pandorga, que haya conciertos y jaleo, que sistemáticamente durante todo el año, todos los fines de semana. La articulación de esto es complicada. Nosotros hemos aceptado, en este caso, la propuesta del equipo de gobierno. Nos parece que es un punto de partida en el que hay que probar, porque hay que buscar soluciones, que desde luego el anterior equipo de gobierno no había buscado. Y que si vemos que algo va mal, pues no pasa nada. Pues nos volvemos a sentar, valoramos, y si hay que modificar algo, se modifica. Pero merece la pena intentarlo, porque los vecinos tienen que descansar, los hosteleros tienen que seguir trabajando y los demás disfrutando de ese espacio de ocio que hay en Ciudad Real. Pedro. Sí, me encanta, me encanta, porque lo que estamos escuchando aquí es un parche a la solución. Aquí nos encontramos con un problema muy claro. Tenemos a unos 5.000 vecinos directos o indirectamente que están sufriendo de esta contaminación acústica. Tenemos aquí que se ha realizado una propuesta, bueno, ya se ha probado, de intentar regularlo y organizarlo, pero que no gusta a ninguna de las partes. Hemos tenido tanto como hosteleros como con vecinos quejas de que no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No han cogido el toro por los cuernos. Aquí se pueden poner parches, pero lo que hay que hacer es buscar una solución. Nos tenemos que acostumbrar ya que en este caso nuestros dirigentes, el equipo de gobierno, tenga a bien solucionar nuestros problemas, no ponerles parches para intentar a ver cómo sale. ¿Y cuál es la propuesta? Exactamente, nuestra propuesta. Porque nosotros creemos, fijaros, que la libertad, la libertad de este bien que tenemos todos, tiene que ser que cada uno disfrute, porque el ocio es muy importante, pero que tenga los límites. ¿Y los límites cuáles son? Que no molesten a los demás. ¿Cómo se debería de resolver este problema? Muy sencillo. Buscar otro sitio, otra zona, otra zona donde se pongan todos los locales de ocio, donde sea una zona que no moleste a los vecinos, donde luego esa zona dentro de la ciudad se ponga como un boulevard que se haga comercial para que no pierdan tampoco nuestros vecinos que tenían ahí alquilados los locales. Y ahí está la solución. Eso sí, con servicio público de calidad para que lleven a las personas de aquí del centro, porque me imagino que no será aquí en el centro, sino que será en un sitio más apartado a las afueras. Y entonces, con esa concienciación, porque tenemos que saber todo, que hay que solucionar los problemas. Por eso nosotros intentamos aconsejar al equipo de gobierno, pero hay muchas veces, pues, y este es el caso, que no nos hacen caso. Yo creo que el equipo de gobierno tuvo que tomar una decisión muy valiente. Es que, mirad, hemos venido aquí al ayuntamiento, el equipo de gobierno, el PSOE, ha llegado al ayuntamiento no para hacer lo que se estaba haciendo, no para mirar para otro lado, sino para gobernar. Gobernar a veces no es fácil, gobernar a veces no es dar a todo el mundo el gusto, poner una buena cara, que te aplauden, no. Hay medidas que hay que tomar que van a ser polémicas y que no van a gustar a todo el mundo, pero que son necesarias, porque los vecinos del Torreón estaban esperando una respuesta desde hacía muchísimo tiempo. Y es muy complicado, y en eso hay que dar la razón a todos, y yo creo que eso todos los vecinos lo entienden. Es muy complicado conjugar las necesidades de descanso de los vecinos con la actividad empresarial de una estrellada en el Torreón, para que hay que agradecer ese movimiento que hay en el Torreón, ese ocio del que todos disfrutamos, pero hemos tenido que tomar una medida de unas medidas correctoras porque eran necesarias para la ciudad. Y evidentemente no fue una decisión fácil, ni lo será. Pero, como siempre, esto es un punto de partida que ha sido muy valiente tomarlo porque, visto lo visto, no ha gustado a todo el mundo y se han recibido críticas, pero que era necesario porque como equipo de gobierno tenemos la responsabilidad de gobernar, que no es fácil, pero que, a partir de aquí, se abre una nueva etapa en la que, como siempre, y no es algo vacío, hay que estar sentándose y reuniéndose con todos, pero hay que poner una fecha de decir, hay que hacer legislar y hay que cambiar esas medidas correctoras de la zona CES. Pues sí, la verdad es que yo de verdad me alegro de que el equipo de gobierno del PSOE se ha dado cuenta de lo difícil que es gobernar. La verdad es que es muy complicado. Y, en general, casi siempre en el día a día hay máximo determinados asuntos como este. Es cierto que conjugar el derecho a la salud y al descanso de los vecinos con la dinamización de la actividad económica del sector de hostelería, que estamos de acuerdo, creo todos los que estamos en esta mesa al menos, o no sé, creo que sí, en eso estamos de acuerdo, que es un sector estratégico y económico para nuestra ciudad, eso es muy complicado, es muy difícil. Pero es verdad que la solución que se ha propuesto, bueno, se puede llamar valiente, yo la llamaría de otra manera, es una decisión atropellada que no se ha estudiado y no se ha trabajado lo suficiente. Y no se ha trabajado porque no se tienen en cuenta las consecuencias y porque además, mira, vamos a ver, se hizo una mesa de la convivencia que propuso el sector de hostelería, que lo propuso, que no salió del equipo de gobierno y se han hecho un total de dos reuniones de esa mesa de la convivencia para arreglar el problema de un barrio de 5.000 personas, como decía mi compañero, Pedro Fernández. Y de esa mesa de la convivencia a la segunda no van los vecinos y eso lo dice el Grupo Municipal Popular y lo dice hostelería en su comunicado. Soluciones, es verdad que es muy difícil, pero desde luego, decir yo lo que es ¿qué van a hacer los vecinos de la calle La Mataca a partir de ahora no va a ser zona ZAS? Lo planteamos el otro día en el pleno. Es que resulta que si la calle Hidalgo se zona ZAS y a las 5 de la mañana la gente tiene que estar en la calle, esa gente en la calle va a hacer ruido y se va a desplazar a la calle Mata que está al lado. y eso para luego a las 7 irse a los after que van a abrir a las 7 en lugar de a las 6. Entonces, esa, esa, pero esa, claro, pero es que eso ya se han dicho este día que no, es que eso se han dicho que no. Bueno, pues entonces cuando esté la gente en la calle de las 5 hasta las 7 desplazándose por todas las calles le dices tú al vecino de la calle La Mata que es que hay que poner un límite. Un momento, voy a seguir después de la publicidad y te voy a dejar primero a ti la palabra para que no, porque me tengo que ir a la publicidad porque esto, el tiempo en la televisión pasa muy rápido, parece que no, pero nos tenemos que ir a la publicidad. Volvemos enseguida, estamos en directo aquí en Horacio de la ciudad real. Hasta ahora. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Horacio de la ciudad real en directo en IMAX Televisión para que luego digan que en Ciudad real ni temas para que hablar. Hemos terminado el primer bloque hablando de esa zona ZAS, de esa decisión que se tomó en el pleno desde el pasado jueves. Tenía la palabra Rosario Roncero sobre este tema que da para mucho que hablar, Rosario. Sí, bueno, nosotros, yo es únicamente, voy a puntualizar en lo mismo, es decir, que es una decisión que no ha sido meditada, que no ha sido una decisión estudiada, que parte de unos elementos, pues es lo que decíamos en el pleno, la medición se realizó todo el día de alargos y eso ya se le dijo en la propia mesa de conveniencia o parte de vecinos al equipo de gobierno y ni siquiera se ha considerado hacer otras mediciones y eso da que esté viciada en cuanto a las medidas que se adoptan. Y digo, es una decisión que sabemos que es difícil, lo sabemos, que es complicada, que conciliar ambos intereses es muy difícil, pero que tampoco se ha hecho lo necesario ni lo suficiente para poder conciliar ambas posturas y que eso va a tener unas consecuencias directas en los vecinos de ese barrio como también en los empresarios que tienen allí sus negocios como así lo han manifestado, como no lo han manifestado múltiples vecinos, únicamente eso y que una cosa que podría haber hecho perfectamente el equipo de gobierno lo traía en el pleno es dejar el asunto sobre la mesa, dejarlo sobre la mesa y volver a haber un proceso de esos verdaderamente participativo donde se vean las soluciones. Sin embargo, ¿qué se hizo? Aprobar, aprobarlo, con la mayoría del peso de ganemos y tener en cuenta el resto y ahora, eso sí, se puede alegar, faltaría más que no se puede hacer alegaciones. Zona acústicamente saturada es el FAS. Es un problema, Pedro. Tenemos a ciudadanos que quieren descansar, tenemos a ciudadanos que se quieren divertir y tenemos a empresarios que estamos intentando apoyar el negocio de Ciudad Real que tienen quejas porque a lo mejor están un poquito cogidos de manos y de pies. Sí, sí, no, pero aparte es que tenemos que ser conscientes de una cosa. Nuestra propuesta que hemos hecho tiene que ser, o sea, creemos bajo nuestro punto de vista una solución. Imaginaros, ¿os acordáis de la Pandorga cuando se celebraba aquí en el Prado? Por supuesto. Y cogió y oye, porque se daban, se daban, se daban, unos aspectos, pues tanto por contaminación acústica como con contaminación de basura, de olor, o sea, y era una molestia de los vecinos. ¿Y qué se hizo? Se llevó, se llevó a lo que es el recinto ferial allí en aquella zona y no ha pasado absolutamente nada porque se ha... Bueno, los vecinos de allí a lo mejor se pueden quejar también. Bueno, pero ¿qué me refiero? Pero que... Más o menos... No, porque los vecinos de allí tampoco es una feria así nocturna y demás y es un día, o sea, tampoco... Pero me refiero que es concienciar a la gente. Entonces, el ocio está muy bien y hay que fomentarlo y que también los vecinos pues puedan dormir, puedan descansar. Es que estamos hablando que son todos los fines de semana del año y algún festivo. Es que estamos hablando que es que al final, porque en España y por desgracia es así, porque ellos están como en una bicicleta estática. Tú imagínate una bicicleta estática. No avanzan, están ahí pedaleando, están trabajando, pero para nada. Hay que ser eficientes y efectivos. Por eso nosotros volvemos a insistir. Se deben de tomar medidas que solucionen. Está muy bien. Hay que juntarse todas las partes e intentar una solución que de verdad todas las partes venga bien. Que dicen que sí, que están... Que sí, es que nosotros creemos en que todo se debata, se abra la participación. Y es que es lo que les vuelvo ya a insistir. Déjense aconsejar. Porque sí, están abriendo todo, pero luego no hacen nada. Es la bicicleta estática. Cójanse una bicicleta y vamos a hacer un camino hacia adelante. ¿Y ves? No es una cuestión de dejar aconsejar, es una cuestión de no compartir el criterio. Es decir, hay que... Si la eficacia y la eficiencia de la que habla Ciudadanos es mandar el ocio de Ciudad Real o mandarnos a tomar copas, como me mandaba mi abuela cuando yo era pequeña, a mitad de una era, pues está muy bien. Pero claro, yo eso no lo veo una solución factible ni razonable ni desde luego que tenga ningún atisbo de ser una medida posible. Tenemos que hacer todo el trabajo, tenemos que decir hasta en qué sitio. A mí me parece bien que esa sea la propuesta de Ciudadanos, que quede clara cuál es la propuesta y desde luego que quede clara que yo no la comparto en absoluto y no me parece que la solución vaya por ahí. Y luego, claro, Rosario dice que el tema habría que haberlo dejado sobre la mesa para reflexionar, para seguir haciendo este debate. Con todo el tiempo que ustedes lo han dejado casi no tocan esto para nada, no vaya a ser que como efectivamente reconocéis que el tema es complicado y decir una y otra vez que nadie está contento pues que es como estaban cuando tampoco se tocaba esta medida. Nadie contento porque los hosteleros seguían sin estar contentos, los vecinos seguían sin estar contentos y la gente que disfrutaba el ocio allí tampoco. Por eso ahora se hace igual de mal. No, por eso ahora no. Yo lo he dicho antes y lo digo ahora, por eso, ahora se prueba y bajo mi punto de vista que no sé si el equipo de gobierno lo hará así o no, tendremos que supervisar cómo va evolucionando una medida diferente y si hace falta rectificar lo que sea necesario y nosotros así lo pediremos si entendemos que esto efectivamente perjudica algo. Pues mira, estamos produciendo un cambio a ver por dónde va. Desde luego algo distinto ya es algo distinto ya es a lo que ustedes han hecho que era cero y entonces como era cero pues esto es algo diferente a ver cómo evolucionamos. ¿Sin contar con nadie? No, yo creo que contando con algunos en cualquier caso eso forma no... Ah, bueno, con algunos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Forma parte del desarrollo del equipo de gobierno en este sentido no mío y yo creo que no sea vuestro pero sí que nosotros estaremos vigilantes a entender o a ver cómo evoluciona la medida de la zona azul hablamos ahora si queréis igual de vigilante pero también puedo contestarte a eso que no quiero alargarme como demasiado y quitar protagonismo a esto en este sentido. Nosotros estaremos vigilantes de que efectivamente de cómo se desarrolla esta medida y de poder rectificar en caso de que fuera necesario que no pasa nada si eso hay que hacerlo. Sara. Yo creo que ya es cerrar un poco el tema porque evidentemente cuando estás en el equipo de gobierno cuando estás gobernando una ciudad hay que tomar medidas y es que vuelvo a repetir no va a ser fácil siempre pero es que hay que hacerlo no puede estar una zona donde hay un problema sin legislar y sin esas medidas correctoras que son necesarias para conjugar esos intereses y lo teníamos que hacer no podíamos dejar sobre la mesa temas que son necesarios para la ciudad y que nos están huyendo. Esas mesas de convivencia efectivamente propuestas por hostelería no pasa nada no sé no nos duele emprenda eso se reunieron dentro del Consejo Local de Sostenibilidad se trató también este tema cierto es estáis vosotros y nosotros no hay nadie más no no pero los hosteleros y también vecinos mandaron al Consejo de Sostenibilidad si está la información por eso luego la información pública por eso hacen una información y luego el Consejo de Sostenibilidad no se le cita ellos no forman parte del Consejo de Local de Sostenibilidad no forman parte eso es mentira y tú lo sabes eso es mentira y lo sabes artículo 4 del reglamento del Consejo yo no te voy a interrumpir no no es que si miente vamos a elegir no es un problema que hay que afrontar que el PSOE lo ha afrontado y que se ha aprobado en el Pleno y que hay que trabajar sobre estas nuevas medidas correctoras que no gustan a todos evidentemente pero no hemos venido para cambiar las cosas y dar el gusto o para no cambiar nada que es lo que se hacía y pasar que todo sea una balsa no a veces son medidas difíciles pero que hay que trabajarlas y que en eso vamos a seguir y yo confío y estoy totalmente segura que Urbanismo que es la concejalía que se encarga de esto va a seguir trabajando sobre este tema porque es muy importante para los vecinos que viven allí que tienen que descansar los fines de semana y entre semana también para la hostelería que nos preocupa evidentemente porque es un motor económico de Ciudad Real y hay que apoyarles y también para el ocio de todos los vecinos que vamos allí porque todos vamos allí al Torreón a divertirnos es un tema que va a dar mucho valor porque los hosteleros ya han dicho que puede haber demandas pero nosotros vamos a avanzar un poquito porque es que hay muchos temas en Ciudad Real lo he dicho al principio del primer bloque yo me alegro increíblemente de que haya nuevos medios de comunicación en Ciudad Real que CRTV haya vuelto CRTV ¿verdad Sara? Sí, Ciudad Real Televisión Ciudad Real Televisión pero se aprobó la aprobación de la vuelta de la plantilla a CRTV y Ciudadanos y PP criticaron el gasto de la remunicipalización es un palabrón 220.000 euros según el lanza Pedro Sí, vamos a ver aquí nos encontramos vamos a explicarlo bien hacia nuestros vecinos aquí nos encontramos con una idea disparatada una idea que o de la manera que ellos lo querían ejecutar era disparatada de hecho no se ha ejecutado estamos ahora mismo sin ningún tipo de municipalización municipalización o remunicipalización estamos ahora mismo que estos trabajadores de esta nueva televisión están ahora mismo trabajando gracias a la justicia no gracias a una decisión política sino gracias a la justicia o sea trabajadores porque señores el Canemos y el PSOE entre comillas deben de defender a los trabajadores y que los defiendan los trabajadores en la justicia o sea es curiosísimo muy curioso esto entonces tenemos ahora estos trabajadores que bueno pues van a van a empezar esta nueva este nuevo camino pues que esperemos que sea para bien que se azota que no tenemos absolutamente ningún tipo de información que es lo que se va a hacer en esta televisión pero nada o sea absolutamente nada estamos pidiendo desde nuestro grupo pues una reunión con Sara que nos comente un poco porque claro como están siempre improvisando pues por lo menos pues para intentar saber por dónde van a ir para intentar aconsejar como siempre y luego ya para terminar el tema de esta televisión en negro no se ha costado primero la indemnización a los trabajadores segundo maquinaria y demás que han estado comprando o sea me parece que era un valor de 400 casi 500 mil euros que la telebookara ya ya y luego pues 120 mil euros más de los trabajadores pues se ve ya dígame usted un servicio eso es eficiencia y ser eficiente ¿verdad? o sea no hay que por eso digo que cuando se tomen decisiones o cuando haya algo que hacer primero primero pensar qué es lo que se quiere hacer y luego ejecutarlo y a la improvisación la mínima parte la mínima parte pero eso es de sentido común no es que lo diga yo y que me acaba de venir una luz espiritual y me crea yo aquí un iluminado por cierto hay muchos iluminados en otros partidos entonces bien ya para finalizar es eso hay que hacer hay que gestionar hay que ser eficientes y efectivos bien no sé qué tiene que ver la compra de maquinaria de la televisión con la red municipalización pero bueno si es una cosa que tú quieres conectar porque te parezca adecuado me parece bien aquí nadie improvisa vamos yo no sé si vosotros improvisáis o no yo tengo mi opinión al respecto de eso pero que ganemos no improvisa lo puede tener muy claro Ciudadanos y todos los demás que no te quepa ninguna duda que se ha remunicipalizado gracias a la justicia en una decisión política dos cuestiones con eso no recurrir la sentencia de la televisión municipal es una decisión política se podía haber recurrido esa sentencia y no se ha recurrido porque desde luego en este caso el equipo de gobierno y desde luego ganemos estaba de acuerdo en la readmisión de los trabajadores y la vía de la justicia para la remunicipalización no tiene por qué ser una vía mala en este sentido es en fin tenía el hecho de haber tenido a los trabajadores en una situación de desempleo durante un año es una circunstancia que no nos ha gustado a nadie a nadie imagino que a vosotros igual que a nosotros desde luego en absoluto ahora bien que hayamos sido capaces de revertir ese servicio a la ciudadanía y convertirlo en un servicio público que es una decisión también política no improvisada es decir que ya forma parte del acuerdo de investidura del programa electoral en este caso de ganemos que es la parte que estoy defendiendo ayuda en este caso a solucionar una cuestión que ahora mismo tiene mucho debate a ir sentando jurisprudencia ayuda a avanzar hacia el tema de las remunicipalizaciones en otros servicios porque como usted bien sabe las remunicipalizaciones en este sentido están siendo complicadas no en nuestro municipio en todos los demás donde esto se está intentando conseguir y yo lo digo en todos los medios de comunicación a los que voy y siempre que me preguntan y es que la privatización que ha hecho el partido popular es muy fácil privatizar servicios facilísimo pero revertir esos servicios a la ciudadanía es una tarea muy complicada que cuesta muchísimo llevar a cabo ahora se van abriendo tenemos el interventor de Ciudad Real dice una cosa diferente a lo que dice el ministerio hay que ir buscando huecos encajes y posibilidades para conseguir un derecho que es el de todos y todas las ciudadanas que es tener unos servicios públicos adecuados y nosotros esa línea la vamos a seguir defendiendo siempre y ahí no hay improvisación ni duda hay trabajo constancia y ganas de conseguir que eso se lleve de una manera adecuada eficaz y eficiente que son dos elementos que a usted le preocupan enormemente y nosotros estamos profundamente satisfechos y contentos de que los trabajadores de la televisión municipal se hayan incorporado a la plantilla del ayuntamiento y desde luego no se ha recurrido por una decisión política y no por una sentencia judicial que también pero también por una decisión política bueno yo creo que en primer lugar hay que dejar una cosa clara y es que el ayuntamiento de Ciudad Real no despidió nunca a los trabajadores de la tele porque eso era un servicio privatizado la empresa que prestaba ese servicio se acabó el contrato de la empresa con el ayuntamiento y los trabajadores terminaron su relación los trabajadores en su total derecho demandaron y una sentencia judicial dio dos opciones al ayuntamiento y eso es público de verdad no engañemos a los ciudadanos que es que es muy fácil pero que las sentencias son públicas la sentencia dejaba dos vías el ayuntamiento podría readmitir a los trabajadores o pagarles una indemnización y que se volvieran a sus casas y la relación ya se ha terminado no ha remunicipalizado solamente una sentencia una sentencia ha remunicipalizado y esos trabajadores han vuelto a su puesto de trabajo por una decisión política del equipo de gobierno y en este caso pues ya da por ganemos porque vamos en la misma línea pero han vuelto a su puesto de trabajo por una decisión política porque creemos en ello porque de verdad los trabajadores estaban en su derecho por una mala gestión del partido popular demandaron y evidentemente había una cesión ilegal de trabajadores el servicio de la televisión estaba muy mal gestionado y no era culpa de los trabajadores de los profesionales porque la vista está de cómo se ha vuelto del enorme trabajo que han hecho que en una semana hemos podido ver ellos empezaron a trabajar se recuperaron el día 2 de enero estamos a que estamos 31 31 el trabajo que se ha hecho en ese mes es de agradecer por esos profesionales porque están haciendo un servicio ya público que eso no viene no es ninguna idea que nos hayamos inventado que nos hayamos levantado una mañana no 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 eso viene en nuestros programas electorales porque evidentemente tenemos maneras de entender de entender el gobierno de entender la manera de gestionar los servicios totalmente diferentes menos mal la decisión política de revertir esos servicios y que sean unos servicios públicos ha sido nuestra y gracias a eso ahora los trabajadores tienen están dentro de la plantilla del ayuntamiento son laborales indefinidos no son funcionarios pero están dentro de la plantilla del ayuntamiento y eso se ha podido hacer por una decisión política que ha tenido que ser ayudada por una sentencia judicial evidentemente porque las leyes del partido popular no dejan autonomía a los ayuntamientos que es una cosa que no podemos entender como no podemos gestionar un ayuntamiento de la manera más racional pero evidentemente dentro de nuestros posicionamientos políticos eso es fundamental para eso los ciudadanos han elegido una cosa y no otra y las inversiones las inversiones por favor no confundamos a la ciudadanía si durante diez años no han no han invertido ni un solo euro en material para la televisión la tecnología que utiliza la televisión no puede mantenerse del aire 60.000 euros se han invertido y por eso ahora tenemos una televisión de calidad pública y participativa muy importante se está viendo eso se está viendo se está viendo bueno vamos a ver nosotros mira el tema de las remunicipalizaciones es un modelo de gestión como cualquiera que es el modelo de gestión en este caso del PSOE de Ganemos nosotros lo respetamos no lo compartimos obviamente nosotros lo que siempre hemos dicho que cuando a la hora de la remunicipalización el Partido Popular y el Grupo Municipal planteamos dos cuestiones dos máximas por las que no íbamos a pasar de un lado es la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos la calidad de servicio y de otro lado es la garantía de los puestos de trabajo de los trabajadores eso es básico y fundamental pues bien aquí y llegamos al primer servicio remunicipalizado por el PSOE con Ganemos y resulta que cierran la televisión está un año y unos meses en negro sin prestarse el servicio la primera máxima que decíamos no se cumple no hay servicio y la segunda es que se despidan los trabajadores y mira Sara ponte como te pongas te puedes dar como quieras pero que las seis sentencias dicen condenan al ayuntamiento de Ciudad Real por despido improcedente por despido ilegal de trabajadores por despido improcedente y quien tiene la opción de indemnizar readmitir o bien recurrir el ayuntamiento pero porque el ayuntamiento lo readmite porque antes lo despide eso es así y eso que ha costado y eso que ha costado eso ha costado pues que un año mientras que durante un año la televisión de Ciudad Real ha estado cerrada sin dar servicio en negro servicio a los vecinos y vecinas de Ciudad Real además ahora ha habido que pagar obviamente a unos trabajadores que los despedisteis o siendo muy buenos como tú estás diciendo ahora mismo y eso es así poneros como os queráis poner y si ese es el modelo de remunicipalización como he oído por aquí que saten los machos los de otros servicios porque si aquí resulta que la manera de remunicipalizar es despidiendo a la gente y dejando de prestar el servicio oye en absoluto y eso es generar si eso va a ser el modelo un miedo pues mira si ese va a ser el modelo pues mira ya está de la estrategia de la estrategia no de la estrategia no tiene nada yo voy a los hechos yo voy a los hechos a los hechos pero los trabajadores no se puede politizar a los trabajadores de verdad no no es que los trabajadores piensan como quieren aunque sean trabajadores que se presume que piensan como vosotros no 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 en absoluto que los ciudadanos y ciudadanos piensan como quieren aunque opuesten eso es así eso es así y decir que esto perdón es un proceso estudiado meditado y trabajado pues miedo me da o sea si está en vuestro manera de trabajo bueno bueno decir que el proceso de remunicipalizar es una cuestión decidida previamente a la entrada de este nuevo equipo de gobierno desde luego es efectivamente ya está ya está de nuestro acuerdo de investidura y decir que nosotros trabajamos de manera responsable todo este proceso también es una realidad si por eso hay una empresa pública que no se dedica a nada pero hay una gerente de 40.000 euros y eso está muy estudiado no 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 por eso no efectivamente por eso hay una empresa pública que se equivoca un momento por eso hay una empresa pública porque la empresa pública todavía nos posibilita la manera de remunicipalizar a través de la empresa pública y mientras es el camino siga abierto y sea una posibilidad para ejecutar las remunicipalizaciones la empresa pública ganemos de que ver que la empresa pública no la cierre pero y para que contratas a nadie por 40.000 euros para no hacer nada eso es mentira otra vez para cobrar recibos para cobrar recibos no 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 el que cobraba mucho el que cobraba mucho el que tenía un salario muy alto como presidente de la EMUSBI era Jorge Fernández mentira absolutamente y como es una persona que no está liberada por mucho que ustedes hayan dicho repetido ni por el ayuntamiento ni por la empresa municipal es una persona que tiene su trabajo fuera del ayuntamiento y alguien tiene que ejecutar las funciones que requiere cobrar recibos de alquiler eso es un descalificativo para eso hace falta 40.000 euros es un descalificativo que haces tú en televisión no que voy a lo que estás haciendo pero ¿tienes algo que decir o avanzo? no, simplemente que volvemos a los hechos y ya muy cortito muy cortito se ha hecho una empresa una empresa que absolutamente para la finalidad que tenía no existe todavía no lo sabemos pero coño vamos a ver si han venido estos trabajadores y han cogido y han sido contratados por el ayuntamiento en verde para la finalidad por eso hay que coger y planear las cosas con tiempo el día que sabía esté ajustada nosotros seríamos los primeros en proponer que se quiera la y no empezar la casa por el tejado hay que empezar por los cimientos no sé lo que pensaréis vosotros y el tiempo que dedicaréis a vuestras reflexiones nosotros tenemos las cosas muy pensadas las trabajamos mucho perdóneme porque a mí me encanta que haya trabajo en Ciudad Rálisis para periodistas me lo van a permitir porque me toca mucho mejor pero es mi competencia y la competencia cuando la competencia yo lucho a muerte como supongo ustedes lucharán contra sus rivales o partidos o otros partidos políticos tengo que hacer otra pregunta tengo que avanzar porque vamos a acabar ya ¿por qué no vienen empresas a Ciudad Rál? Pedro hay muchas preguntas preguntas al aire el IVI es alto a lo mejor no tienen confianza en llegar a Ciudad Rál la pregunta que lanzábamos también aquí desde IMAX Televisión la influencia de ganemos da miedo a los empresarios perdóneme ni ves no mira vamos a ver para que aquí haya una riqueza económica es cierto que debe haber una inversión de empresas hemos tenido en Ciudad Rál un problema muy gordo siempre y es que no ha habido una mentalidad clara de hacia qué lado se tiene que ir Ciudad Rál en Ciudad Rál tenemos un problema yo lo he sufrido me he tenido que ir fuera de Ciudad Rál a trabajar a estudiar como le ocurre a muchísimos de nuestros vecinos el vecino del quinto del cuarto que nuestros hijos por desgracia se tienen que ir fuera ¿por qué? porque no ha habido un planteamiento nunca en Ciudad Rál pues para intentar que sea una ciudad donde nuestros hijos se puedan quedar eso es eso es muy importante entonces ¿qué es lo que se debe de hacer? porque nosotros siempre estamos haciendo una posición constructiva dando de verdad consejos propuestas pues para que porque nuestro interés son de verdad el bienestar de todos nuestros vecinos vale en este caso nosotros lo que debemos o creemos que debe hacer el equipo de gobierno y lo que debemos de hacer todos es hacer un plan común un plan común de realizar y de ofrecer suelo público suelo público para empresas para invertir ¿y qué es lo que hay que hacer? solamente hacer es un nuevo por ejemplo polígono industrial para ofrecer ese suelo no lo que hay que hacer también es más publicidad ir a todos los foros económicos por lo menos a nivel nacional por lo menos en Madrid que está aquí a un paso en el AVE y vender Ciudad Real y tenemos que vender Ciudad Real y tenemos que vender Ciudad Real para que eso para que nuestros hijos no se tengan que ir a buscar el trabajo fuera de aquí de Ciudad Real y es un tema muy importante y es un tema que si algún día nosotros estamos en el equipo de gobierno les garantizamos que lo vamos a llevar a cabo Mírez bueno yo no no sé si las empresas tienen problemas para venir a Ciudad Real o no habrán tenido problemas de toda la vida no creo que sea desde la última etapa solamente yo solamente con leer el periódico pues vemos cómo se han abierto algunas empresas últimamente en Ciudad Real algunas cadenas de bricolaje o empresas similares de tal manera que miedo a la influencia de Ganemos en ese sentido tendrían miedo al Partido Popular tendrían miedo ahora al Partido Socialista y ahora a la influencia de Ganemos la gente tiene miedo a otras cosas a la influencia de Ganemos desde luego que no porque si tenemos cuatro concejales en el Ayuntamiento de Ciudad Real y después de muchos años no gobierna el Partido Popular pues la gente crea que estuviéramos más que que nos tengan miedo el miedo tenía la gente pues a no recibir la ayuda a la dependencia a la pérdida de derechos en la sanidad pública la educación o una administración completamente opaca que ni escuchaba ni era cercana ni desde luego recogía las preocupaciones de la gente ahora la gente tiene más elementos donde participar por mucho que otros lo nieguen donde recoger sus demandas y sus preocupaciones y las empresas no creo que tengan elementos diferentes o muy diferentes a los que había antes hay que mejorar la situación para que vengan más empresas a Ciudad Real y hacerla más atractiva a Ciudad Real por supuesto nosotros ahí no nos vamos a quejar hay que impulsar o seguir avanzando en la línea del pequeño comercio que es una línea en la que nosotros también además de la otra nos sentimos muy cómodos y cómodas pues sin ninguna duda y en eso no va a haber ningún problema ni con Ganemos ni con nadie seguramente de la corporación municipal Sara por favor pues son dos datos que no los digo yo los dice la Cámara de Comercio en diciembre de 2015 13 ayudaron a la creación de 13 empresas diciembre de 2016 20 empresas son datos que no dice el ayuntamiento no no son datos de que la provincia de Ciudad Real de que Ciudad Real Capital se están creando empresas y por ende empleo es cierto que vivimos en una ciudad donde el pequeño comercio hay que darle una prioridad importante porque es así la estructura económica que tenemos en Ciudad Real y por eso el INPEFE tiene que seguir con las líneas de ayudas y de subvenciones para la creación pero también para el fomento y para el tutelaje que evidentemente se rechazó la enmienda del Partido Popular porque si se hubiera leído el presupuesto ya viene en el presupuesto y ya se está haciendo desde el INPEFE entonces no hay que confundir y luego evidentemente hay que seguir trabajando porque empresas mayores empresas más grandes se instalen en Ciudad Real pero es un trabajo constante no es que hayamos inventado la pólvora eso se tiene que hacer siempre y eso hay que para eso hay que hacer el suelo hay que hacer una buena gestión hay que irse a los foros y yo creo que el INPEFE es el organismo que está trabajando ya en ello y que tiene que seguir y no tenemos que circunscribirnos solamente a que si da miedo no da miedo yo creo que eso eso no favorece a Ciudad Real en su conjunto y yo creo que todos los partidos tendríamos que ir de la mano cuando se presenta una nueva imagen en Fitur como asistimos hace dos semanas creo que todos los partidos tendrían que haber remado hacia la misma dirección y no fue así tenemos que querer a Ciudad Real tenemos que creer en ella y potenciarla todos juntos no solamente por el oportunismo político y así vendrán empresas y así se está creando ya empresas en Ciudad Real tal como atesora la Cámara de Comercio con los datos que ha ofrecido mi compañera Sara la que sabe que yo aprecio mucho que creo que lo sabe si no lo digo públicamente tiene una costumbre que me gusta menos y es que cada vez que se dice una idea que no coincide con la suya es que se confunde o se miente y mira no es que son realidades entonces no tiene que molestarle es que se confunde es que es mentira cuando no se dice lo que ella quiere o lo que es su argumento a ver yo no voy a entrar en si los empresarios tienen miedo no haganemos porque a mí lo del miedo ya había otros que se encargan de alimentar las políticas del miedo por eso ya había otros que lo hacían muy bien y no me gusta y es un tema de aportar ideas a la ciudad para que Ciudad Real tenga un problema haya más empresas y se genere confianza hace falta eso hace falta confianza hace falta estabilidad hace falta un proyecto de ciudad cosa que hoy por hoy no existe y decía bien empresas se ha comentado Fernández por ejemplo aquí pues aquí la empresa de bricolaje cuando le llegue el IBI este año pues ya veremos lo que hace y como eso va a haber muchas más empresas que se lo van a pensar gracias a la subida que se ha hecho del IBI por parte de PSOE y de Ganemos con respecto no vamos a ver ya aquí claro que lo que no se puede pretender es que digamos que a todo que sí si hay cosas que no nos gustan o que no entendemos que no se hacen de forma correcta y eso igual hay que aceptarlo conforme a parte de gobernar aceptar la crítica que es lo que quizás tenéis que estar un poco más en ello confianza esta estabilidad hoy por hoy hay más empresas en Ciudad Real en base a un dado subjetivo de la Cámara efectivamente pero también es verdad y eso no voy a discutir esos datos también es verdad que existe un clima nacional que favorece este tema es que a nivel nacional la economía se está reactivando y lo que es una pena es que Ciudad Real Capital y la provincia pero ya hablo de Capital que es donde soy concejal no tenga no se beneficie de esa estabilidad como consecuencia de las políticas que se están desarrollando en el ámbito local o sea que el INPEF lleva un año gestionando planes de empleo que hay que hacerlos yo digo que no pero hay que hacer más cosas que ahora estáis trabajando bueno pues seguir y cuando pase un tiempo pues ya lo veremos muchas gracias a todos tiene que decir sí venga pero rapidísimo rapidísimo por favor yo creo que aquí el tema está en que este equipo de gobierno junto a sus socios de Ganemos lo que están queriendo es apostar por un trabajo público de precario un trabajo para hambre para hoy digo pan para hoy y hambre para mañana y Ciudad Real lo que necesita es un trabajo de calidad y de estabilidad nada más gracias Ganemos con trabajo precario es una cosa que desde luego no comparte nadie y por todos conocidos es lo que estáis haciendo términos antagónicos completamente voy a pedir tiempo esta como en el fútbol como en el mar por favor en el descuento en el descuento efectivamente que esto es esto es lo que lo que gusta a mí me encanta debatir sobre política pero es que no tengo tiempo yo lo siento lo dicho lo hemos dicho en el inicio la gran serie la obra maestra de Sorkin que dijo que no hay nada mejor para la democracia que un electorado bien informado pues lo intentamos aquí con nuestros tertulianos políticos ya saben este miércoles en directo en IMAX Televisión ahora Ciudad Real Cultura que me lío con nuestro compañero Atalufo y con Mía estén muy atentos aquí en IMAX Televisión sean felices sonrían hasta luego Atalufo 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 Gracias por ver el video.